Esperan agenda de gobernador del estado para informe en Ciudad Fernández Fechas tentativas del 21 al 28 de septiembre Así lo manifestó el secretario del ayuntamiento, Ciro Huertobiedo Quien dijo además que ya están listos para irse el próximo 1 de octubre Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con el presidente municipal y el equipo de trabajo Los directores de los diferentes departamentos, los cuales ya estamos trabajando En lo que es el cierre, actualización ya definitiva de inventarios Y propiamente estamos preparándonos para realizar una entrega conforme lo marca la misma ley ¿Para cuándo se tiene previsto el informe? El informe, bueno hay una fecha tentativa que es el último viernes del mes Que cae el 28 por ahí, el 28 está previsto como fecha aprobada Aunque no ha habido un acercamiento formal, creo que nosotros hemos platicado con los directores Y bueno, todos estamos conscientes de este trabajo Y de que este trabajo trabajaremos hasta el último día de la administración que corresponde Sin embargo, todos estamos conscientes que debemos de entregar Inclusive estamos proponiendo nosotros una semana, 10 días, los 10 días últimos de la administración Este, previo a lo que el presidente electo pueda platicar con el presidente municipal constitucional Sobre los temas que quedan en agenda Y bueno, porque si es importante que tengan conocimiento y que puedan tomar la mejor decisión En cuanto a programas, en cuanto a proyectos que pudieran quedar pendientes por administración